Pan, 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 Pan No土ại, están siempre ¡Sabe! ¡Alguien no me llamo! Y que baile la cabina ¡Como! ¡Como! Pan, 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 Pan Pan, 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 Pan Pan, 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 Pan DIN' SHOOR! A ver, qué pasó con este muchacho Él entra al arón PANIA 97 Y por los siglos de los siglos Hasta que Dios lo vencida Y hasta el final de los tiempos Siempre será Porque no nosotros No nos da pena decirlo Siempre será De puro corazón PAN 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 PANIA 97 Desconocidos De sabor Pues a 7 de 12 somos dos El compenso por mantener Mariana y el chamaco rebelde Casiñola, Chalamostro Y con el burro con la chicha Ritmi y el Dusha Si somos la cabina y el amor mecánico de su cor La hermosa Michelle La señora Verón PANIA 97 La cebrita La cebrita Todos los dones Siempre un Por el famoso Mi esposa Mere El Queen Chica PAN Y el toro Son invernos de paz Y el chico La pequeña Yoselí Y el amor famoso toro Triste metálico Haciendo historia Y no la busca El monro chinona La mopa canario Para el chucho chaco Pumulice Chinorro Triste metálico De pensada 8.000 Para los rudis Medio menos Mido Soteca Cantito Tere Para los chulos de dato La mamá Chulos de dato Producción de Chueco 1 y 2 Allá los nuevos Valle 97 Todo confirmado De patrasco Y son Palo Todos los chivoses Que poquitos de pechala Con la Robin Hood Y viales treses Y esos tamborcitos Sabrositos Calabando Familia Flores Toda banda de pechala Para tres de metálicos El chaco chucho Hola La poca rica Es triste chidola El potas rojo Triste es metálico El cielo cayó Luzaro Dice no sabes Cómo te quiero Cero que es poquito Sabón Panía Para papi La maresa Peleño Diego Famoso pelucho Yoba Italia La pipa De chocolate Chodino Paño Los 27 Te mereces un micrófono De oro Una colgada Y sabor Perdona Lo dice Dos aigados Agendinos De Nesino Venido a Proqui Nueva York Famoso chicharri Famoso chicharrito Pelón Y Famoso chicharrito Pelón Para el terribón Papá De la cáscara La barra Con el charri Para pelón El dios A mi chiquito Mariluano El tapia El tapia Lo dice el famoso El famoso chino Hasta la zona New Jersey Santo Isabel de Pensada Y el chino Familia canelario De Pensada El buen 714 Y el burro Choste 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 Dale tu bendición Para el tobe Pirata Trajes El buen 86 El 420 Sorrigir El cacho Y el delin poncho Y el delin doble pie Y el chino Chore Chore Arrito De Chavo Vamos Mania 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 Te van a sacar A la calle Panjón Otra vez Ya vas a vivir En el trailer Mania Mania Dice Mania Pan 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 97 Próximamente Año Año 19 29 Junio Agente Patrasco Son La hermosa pequeña Y que si Para el que no venga el primo chupita Los dedos que si Santa Cruz y Lasco Toda la banda De Guajaca Para Pino el diómetro rujo Estaco licenciado Para el charro vale con mañeo cabeza Mania Sabon Pan, 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 pan Mania Noventa y siete Detendido Tinerosa cajete Para Yuval Hermosa pillasi Amor, amor, amor Familia Valencia Opelle Sabon Opelle, sabon Desconocidos de charro Para el carnet de doce Tres barris calamaro Quillo Para el charro marro Familia Flores Que pisara Calamaro Y su amor, amor, amor En Popeye Yo Mania Amor impresionante Toro calle con Deleco Su amor La pequeña La pequeña Yo se di Dan ese boy Ahora Amor impresionante Andas con todo Vitor De regreso Para Chorrito, perro y semo Chorrito, 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 chorrito Para Fuerza Pintuva Totona Que quiere México Salderos TV 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 97 47 37 7 7 8 9 10 10